Hola, me llamo Shifei. Estudio español en Vallejo Center. Yo tomo un curso regular. El curso regular tiene tres niveles básico, intermedio y avanzado. Yo estoy en básico y tengo tres. El curso dura un año y tengo cuatro compañeros de clase. Dos de ellos son estudiantes internacionales. Estacha es de Croacia y Jaren es de China. Thank you, Vallejo Center. Now I feel more comfortable speaking Spanish.